Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información del fin de semana. El Club León tuvo una semana de claros y oscuros. Después de haber derrotado a Rayados de visita, le tocó recibir a los Pumas que vienen recuperándose en la parte final del torneo. Los universitarios lo empezaron ganando con gol de Dineno en la primera mitad, después la Fiera lo empató en la segunda con tanto de Dávila. Sin embargo, sobre el final, de nueva cuenta los Pumas marcaron el segundo gol y le propinaron a los Verdes una nueva derrota en casa. Eso a media semana. Sin embargo, este sábado de nueva cuenta volvieron a ganar los Esmeraldas, ahora en la cancha de Puebla con un autogol y subieron hasta el quinto lugar de la tabla general en la Liga MX. El técnico Ariel Holland habló tras la victoria de los Verdes. Quiero decir que, mientras dependa de nosotros, la actitud tiene que ser la de hoy y creo que el equipo tiene los recursos para tener esa expectativa. Pero nos quedan tres partidos muy duros. Toluca, Cruz Azul y Necaxa. Necaxa lo está haciendo muy bien también con su nuevo entrenador. Entonces, son tres partidos duros y lo bueno es que no hemos tenido futbolistas lesionados hoy y que tenemos una semana larga para poder trabajar. Y un poco de descanso porque veníamos con mucho ritmo de competencia y poco entrenamiento. Creo que eso es también bastante duro para los futbolistas. El ritmo de competencia en el sentido de tres partidos en una semana, que fue muchas semanas así. Así que va a ser muy bueno desde todo punto de vista tener una semana larga. Los que hicieron historia al ingresar nuevamente a los playoffs fueron las abejas de León, haciéndolo de manera apurada y gracias también a las derrotas de las Panteras de Aguascalientes ante los Soles de Mexicali en la última semana. La última serie en casa de los leoneses fue de derrotas ante los Astros de Jalisco para calificar en el cuarto lugar de la zona oeste. La mala noticia es que de nueva cuenta tendrán que enfrentar a Soles en el cruce de las finales, ya que los tapatíos avanzaron en primero de la zona. La carrera Panamericana concluyó en su edición 2021 con victoria del potosino Ricardo Cordero, quien corre para el equipo leonés GHR. Cordero remontó una desventaja de cuatro minutos que arrastraba desde el primer día por una ponchadura que tuvo en los tramos de Oaxaca a Veracruz. La remontada fue en el último día cuando la pana llegó a Saltillo, Coahuila. La segunda posición fue para Hilary Damirón y la tercera fue para Emilio Velásquez. Finalmente, en semana de Clásicos en Europa, Real Madrid venció al Barcelona 2 por 1. Liverpool repasó al Manchester United 5 por 0. Mismo resultado con el que el Ajax de Edson Álvarez venció al PSV en Holanda. Mientras que en Italia, el Inter y la Juventus empataron a un gol. El mexicano Checo Pérez terminó en la tercera posición en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde el vencedor fue su compañero de equipo Max Verstappen, mientras que la segunda posición fue para el británico Lewis Hamilton. Pues sin duda mucha información, les deseamos suerte a las abejas en las finales de esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Nosotros los invitamos a que sigan pendientes de toda la información en el portal sonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.